Te invito a que reescribamos la historia. Desde hoy ya no seremos víctimas del pasado. Tomaremos total responsabilidad de la vida que tenemos, ya que han sido nuestras acciones y nuestras decisiones las que nos han traído hoy hasta aquí. De la misma forma, tomaremos la decisión de mirar al futuro con fe, ya que es imposible cambiar lo sucedido. Pero bien sabemos que hemos aprendido de su legado, sabemos que merecemos más, sabemos que no queremos cometer los mismos errores del pasado y que tenemos a nuestra disposición el poder para escribir los nuevos libros, para dejar la historia con nuestras manos, para dejar una huella, para generar un impacto. Aquellos que un día soñaban con un mundo mejor, hoy lo pueden hacer realidad más que nunca. Hoy podemos recuperar el terreno perdido y en él sembrar las semillas de un nuevo futuro. Ya que hoy la tecnología está de nuestro lado, puedes contar tu historia al mundo, puedes vivir haciendo lo que amas, sin limitaciones de ningún tipo, si tan solo te tomas el tiempo de aprender las herramientas necesarias. Todo es posible y tienes una comunidad que te respalda. Aquí queremos apoyarte, queremos verte volar libre, queremos verte sonreír cada día, que creas en ti, que tengas fe en cada paso, queremos que tus sueños se vuelvan una realidad y que lo que alguna vez parecía imposible, se vuelva hoy parte de tu vida. Porque atrás han quedado los antiguos paradigmas, destruidos por años de sueños y esperanzas rotas. Porque las nuevas generaciones han cargado con el legado de aquellos que no tuvieron un buen amigo que les dijera que es posible si tan solo lo intentas un poco más cada día. Así que toma la decisión, aprende a conocerte, a meditar, toma acción en esas cosas que te demuestren cuánto te amas, a ti, a tu persona, ya que todo parte contigo. Si te expresas amor, el mundo te amará. Si te expresas respeto, el mundo te respetará. Si exiges solo lo mejor, solo lo mejor la vida te dará. Ya que somos creadores y creación interactuando, ya que somos los forjadores de la vida que visualizamos y que hoy vengo a declarar, es tuya por derecho propio. Así que rompe las cadenas mentales que te limitan. Limpia la ventana a través de la cual ves la vida. Porque solo depende de ti comenzar a aceptar que eres amado, que eres amada y que todo desafío es una oportunidad de crecer, de desarrollarte, de conocer una nueva parte de quien eres para convertirte en la mejor versión de tu ser. Libre, feliz, pleno, en armonía con la humanidad entera y en paz contigo mismo, contigo misma. Así que abre tus alas, no hay límites para quien puedes llegar a ser si tan solo confías en ti. Gracias. 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 Gracias.